En coma inducido en una unidad de cuidados intensivos de Tunja permanece Cecilia Nieto, concejala de Panqueba, Boyacá. La mujer de 53 años fue herida con arma blanca por su esposo en medio de una discusión. Un juez envió al hombre a la cárcel por tentativa de feminicidio. Los gritos desesperados de Cecilia Nieto Belambia, concejala de Panqueba, en Boyacá, alertaron a las autoridades de que algo grave sucedía en su vivienda. De forma inmediata la policía atiende el caso, hace presencia inmediata, como lo dije anteriormente, y se genera un resultado que es la captura en flagrancia de esta persona. En medio de una discusión, el esposo de la mujer le propinó 18 heridas con arma cortopunzante. Hubo una herida importante en el estómago. Aquí se le ha observado que ha tenido algunas heridas en cuello y en las extremidades superiores, pero no, al parecer, ninguna compromete su condición general. El hombre fue capturado y un juez lo envió a la cárcel. El cual es puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. La mujer de 51 años permanece en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Tunja.